Hola futboleros y futboleros reales, ¿cómo les va? Estamos aquí con otro partido de la Premier League, en este caso en el Selhurst Park en Londres. Crystal Palace recibió el Everton con arbitraje de Missy Taylor. El Crystal viene a perder 1-0 frente al Tottenham Hotspur de visita. 2-2 empató de local frente al West Ham. 4-1 perdía con el Bristol City por Copa de la Liga. 1-0 perdía con Newcastle United por Liga. Y 2-1 le ganaba al Chelsea de local, Crystal de local. El 14-10 es el último partido que ganó. Todo lo contrario al Everton, que perdió todos los partidos, pero ganó el último. Le ganó 3-2 al Watford, el de local. Había perdido 3-0 frente al de Lyon ahí en Francia. 2-0 perdió en cancha de Leicester el 29-10. 2-1 perdía con el Chelsea de visita por Copa de la Liga. Y 5-2 perdía con el Arsenal en su propio estadio en el equipo de Everton. Como siempre abajo en la descripción tenés para el AF, Aporte Futbolero, que nos ayuda para la manutención del canal, la autosustentabilidad y también tener la posibilidad de sumarte al grupo de WhatsApp Futboleros Reales. Hacés tu aporte, pasás el teléfono y ya participás de ese grupo que es más que nada para apuestas. Todo lo que quieras saber de apuestas, hay mucho ida y vuelta, partidos que no están acá a pedido, a la carta, así que bueno, ligas que no están se pueden pedir. Bueno, partidos de la liga, no tampoco una liga entera, pero partidos sí. Bueno, Cristal, Colistán, vigésimo, jugó 11, ganó una sola vez, empató 1, perdió 9. 4 goles a 4, 22 en contra, menos 18, 4 unidades. En casa décimo noveno, jugó 5, ganó una sola vez, empató 1, perdió 3. 4 goles a 4, 9 en contra, menos 5, 4 unidades. Everton, 15 en tabla, jugó 11, ganó 3, empató 2, perdió 6. 10 goles a 4, 22 en contra, menos 12, 11 puntos. Palacio de Cristal, va a ir con Speroni, como portero. Fosumensá, Dan, Sakó y Guar, la línea de 4. 4, Shilup, Milbojevic, Cavallé y Tausen, y adelante Christian Benteke, Belga y Saha, Wilfred Saha. Pickford, en portería de Everton, Vines, Hagielka, Kane y Kenny. Geiji Beninkine, Wayne Rooney, Sigurdsson, Calvert-Lewin, y adelante Niazze. Bueno, lesionados en el Cristal, Wickham, Lee Chung-Yong, Anhold y Mutch. Benteke, en duda, lo mismo que Lufthus-Chek. Lesionados en Everton, McCarthy, Mufunes-Morri, Barkley, Coleman, Belasi, Bolasi y Martina. Y Tom Davis, en duda, para el equipo visitante. Empate, empate a 1, 0-0 a 1-1. Así que, cualquier duda, cualquier pregunta de otro tipo que no esté aquí, la podés canalizar a través del grupo de WhatsApp. Nada más para ustedes. Muchísimas gracias. Gran abrazo de gol para todos. Gracias. Gracias. Gracias.